Muy bien trabajando en este nuevo estilo de trabajo que hemos tenido que implementar a partir de la pandemia, cada uno en puestos remotos en muchos casos y generando productos nuevos amoldados a esta nueva forma de vida. No paró la actividad en la bolsa con su planta permanente, ¿no? No, no, no ha parado, no hemos podido adaptar perfectamente a las metodologías, que trabajó home office en gran parte de los servicios y el servicio laboratorio que lo hemos instrumentado con presencia, no hay otra forma que con presencia física, pero hemos dividido en turnos y hemos generado los espacios para tener el distanciamiento necesario y bueno, ahora seguimos trabajando para generar nuevos servicios, ¿no? Bueno, contanos esta segunda etapa del año, ¿con qué nos encontramos? En la bolsa de seriales. Bien, el evento estrella que estamos desarrollando es la tercera edición de las charlas de las bolsas, era un ciclo que habíamos iniciado hace tres años, que el año pasado lo vimos suspendido porque nos abocamos al evento de Trigar y este año lo retomamos con una modalidad novedosa, ¿no? Lo hacemos de manera virtual en tres bloques, los días 3, 10 y 17 de septiembre y la convocatoria tiene como eslogan las personas como agentes de cambio. O sea, los cambios que se van produciendo en el mundo son muy profundos, tanto en lo social como en lo productivo, como en lo económico y en lo político, por lo menos son ejes que hemos detectado y siempre están protagonizados por las personas y destinados a las personas, con metodologías nuevas de comunicación, con expectativas nuevas en cuanto a las exigencias de los alimentos por parte de la sociedad, en una forma nueva de expresar las opiniones, donde vemos que los partidos políticos van siendo cuestionados y donde las ideas se transmiten a través de métodos masivos de comunicación, creemos que las personas están generando un cambio muy profundo, más allá de la pandemia que ha asegurado otros cambios y otros estilos, de hecho, esta convocatoria que se hace en forma virtual, la verdad que tenemos muchas expectativas por el uso de esta nueva tecnología, vamos a tener dos ambientes de trabajo, dos estudios, digamos, donde vamos a emitir uno en Buenos Aires y otro en Córdoba, y vamos a tener expositores de jerarquía que suponemos va a satisfacer las expectativas de la gente. Ese es el foco más grande, más importante que tenemos para desarrollar en esta segunda etapa.